Justamente en el giro, Guanuco, con Tacna, se ha suscitado un accidente de tránsito de una camioneta que ha chocado contra un poste, justamente dejando daños en el lado de lo que viene a ser el copiloto. El conductor se ha dado a la fuga porque estaba sangrando por la parte de la nariz. La placa es W3M410, la policía también ha llegado hasta el lugar, ha cerrado ambas vías. El Enazgo de Huancayo también ha llegado hasta este lugar. Quedan cerrado prácticamente lo que viene a ser todo el largo del tramo de lo que viene a ser desde Girón-Tacna. En estos instantes se está retirando la camioneta porque el conductor es lo que ha mencionado que se habría dado a la fuga cuando ha chocado con lo que viene a ser este poste dejando daños solamente en materiales. El conductor es lo que se ha dado a la fuga. La vecina ha podido observar como este jovencito pues estaba retirándose del lugar y estaba sangrando por la parte de la nariz. Se están tratando de arreglar el vehículo para que pueda ser trasladado lo que viene a ser hasta la comisaría. Es una camioneta de color blanco de marca Renault, prácticamente de placa W3M410. El dueño es Evaristo Ramos Charles Rodolfo. Sería pues quien estaría conduciendo esta camioneta de color blanco. Hasta el lugar también ha llegado a ser Enazgo la policía que está haciendo el levantamiento del acta correspondiente. El conductor, volvemos a repetir, es Evaristo Ramos Charles Rodolfo de este vehículo de color, esta camioneta de color blanco de placa W3M410. Los cuatro dos 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 dos